Música Estamos con dibujo y pintura Estamos con danzas Con manualidades Además, oratoria Luego, una formación general entre Matemática, Comunicación y Ciencias Para cumplir con el perfil exigente del Ministerio de Educación Música Ahora, con referencia a la parte baja Tenemos en Campiña A, donde va a funcionar todo Lo mismo que acá Solamente que ya trabajamos los Hasta los días sábados El curso que mayor ha impactado el taller Es de pastelería Donde tenemos más de 80 inscritos Y vamos a utilizar La pastelería Entonces, vamos a hacer la pastelería en minicier Para niños Y el curso de pastelería para la padre de familia De igual manera, vamos a hacerlo en Campiña A Y en Santa Cruz Que por primera vez llegamos a Santa Cruz Una comunidad que nos ha ofrecido dos locales comunales Y donde vamos a trabajar Tienen su gorro, tienen todo Y nosotros tenemos un profesor que después Anunciaremos, el profesor Leonard Para que nos enseñe pastelería Y él pone su propio instrumental De todo lo que se requiere Música Agradecemos a la población A todos Y sobre todo agradezco yo Al señor rector de la universidad Al señor alcalde de la universidad Sánchez por permitirnos hacer eso Y sobre todo A las autoridades que lo hacen Música Música